¿Y quién manejan los diarios? Los que pagan, pues, hermano. ¿Quiénes son los que están pagando cerros de dinero para traerse abajo este gobierno? Puta, Dionisio Romero, los chinos Wong, Rodríguez Pastor, Benavides de la Quintana. El Rodríguez Pastor, hermano, el miserable desgraciado ese que en Incafarma, Incafarma ha crecido cinco veces más a costa de la salud, de la vida y de la muerte de los peruanos, hermano, en la pandemia. Una mejorada costaba 30 centavos y la vendían a sol, huevón, para que tengas una idea. ¿Ya? Y anda, ve, ahora que tiene cinco veces más de poder y de plata y de dinero y de todo, más millonario es, pero anda, pregúntale cuánto gana su trabajador, 800 soles. Pero han informado, necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Estos son los requisitos. Tener conocimiento de la coyuntura actual en política nacional, manejo básico de Photoshop y PowerPoint, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Tu pago será de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de ese cambio y únete a un equipo de prensa nacional. Juntos construiremos una mejor nación. Escríbenos al correo soporte arroba peruan informado punto com. Te esperamos. Mira Hugo, este, mira, mira el escándalo que le están haciendo ahorita al Cholo Castillo. ¿Ya? No se compró Uria para las campañas agrícolas porque, carajo, estaban mal hechas las licitaciones, pues hermano. ¿Ya? ¿Acaso el Perú ha demandado a Italia? ¿Acaso Italia ha demandado al Perú en esta última licitación que la han anulado? No. Hermano, los almacenes están llenos de Uria en el Perú. Eso lo sabe todo el mundo. Ya. El asunto es que de 80 soles que estaba el saco de Uria, lo están vendiendo en 280. Y eso es lo que no pueden comprar los agricultores. Nadie dice que no hay Uria. Uria hay en el Perú. ¿Ya? Pero fíjate pues los precios, ¿no? De 80 soles del saco de Uria a 280. Entonces, lo que el presidente quería hacer era traer 280 mil toneladas de Italia, hora último, ¿no? Y venderlas a ese precio, ¿no? Máximo 100 soles saco. ¿Ya? Puta. Pero ya, se truncó la negociación. Entonces, ¿qué hizo el presidente? ¿Ya? Metió un bono, pues, un bono agrario, ¿no? De 350 soles hasta 1500, creo que es el bono. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para paliar y que la gente con ese dinero pueda comprar en las tiendas? Si hubiera sido un gobierno comunista, expropia pues todo ese producto. Lo expropia y se acabó la cocudez. No. Está tratando pues, hermano. ¿Acaso dar un bono no es potestad del gobierno? ¿Acaso subvencionar no es potestad del gobierno? Ahora, que no se haga permanentemente bien, pero joden por una y por otra cosa. Nadie ha dicho que no había Uria. Mira, las grandes empresas agroexportadoras del Perú, como Campozol, Mar Verde, AgroCasa, Gandules, Majesihuas, todas las que están, que tienen, hermano, 16.000 trabajadores cada una, toditas tienen Uria, hermano. Toditas tienen Uria. Yo pregunto, ¿de qué campaña agrícola están hablando? ¿Qué cosas faltan en los mercados? Yo acá en Chiclayo me he ido a Mochoqueque. Hermano, la papa ya está a dos soles, el kilo de camote un sol, la papa un sol 50, dos soles 30. Hay algunas cosas que están más caras, como pollo, carne, eso. Pero no hay, todo hay, no hay ni una cola, como en la época de Hernán García. Oye, no me jodan. Ahorita, ahorita, domingo, he ido al mercado Z, que queda aquí en la Victoria, donde va nuestro común amigo Víctor Muñoz. Y la misma vaina, hermano, los precios están igual, sino que la gente se va, pues. Mira, el kilo de avena, hermano, el kilo de avena está en el metro 8 o 9 soles. ¿Tú sabes cuánto tienen esos mercados? 5 soles 40. Y todo el mundo se queja, todo el mundo no se queja, hermano. Se quejan en los diarios salen las quejas, en los diarios salen las quejas. ¿Y quién maneja los diarios? Los que pagan, pues, hermano. ¿Quiénes son los que están pagando cerros de dinero para traerse abajo este gobierno? Puta, Dionisio Romero, los chinos Wong, Rodríguez Pastor, Benavides de la Quintana. El Rodríguez Pastor, hermano, el miserable desgraciado ese que en Incafarma, Incafarma ha crecido 5 veces más a costa de la salud, de la vida y de la muerte de los peruanos, hermano, en la pandemia. Una mejorada costaba 30 centavos y la vendían a sol, huevón, para que tengas una idea. ¿Ya? Y anda, ve, ahora que tiene 5 veces más de poder y de plata y de dinero y de todo, más millonario es, pero anda, pregúntale cuánto gana su trabajador, 800 soles. No me jodas, pues, hermano. ¿Soy comunista por pedir mejores condiciones para el trabajador? No puede ser, pues, hermano. Fíjate el metro. Vamos al metro de Balta, nomás acá en Chiclayo. Tiene 100 trabajadores. Le pagan 8 y trabajan 10. Dos horas se tiran por cada trabajador. En 100 son 200 horas diarias que les roban a los trabajadores. Al mes, saca tu cuenta. Eso es lo que hablaba Carlos Mar, pues, de la famosa probadía. El repujo, donde decía, pues, la empresa se hace más rica y el trabajador sigue igual. ¿Te das cuenta? Reconózcanle, pues, sus dos horas extras. ¿Por eso soy comunista? ¿Por eso soy terrorismo? ¿Cómo me está tildando la promoción ahora? No, pues, hermanito, las cosas no son así, pues. Cuando un país quiere salir al desarrollo, Hugo, sale desde abajo con todos. No solamente van al desarrollo los que están arriba en las cúpulas y tienen plata. No, hermano. Mira el per cápita de Noruega. 5.000, 6.000 dólares mensuales. El más pobre. ¿Ya? Ese es un país desarrollado. Finlandia, ¿no? Y todos los países de Asia, hermano, Camboya, Saigón, Taiwán, Vietnam, toditos están al 50% del desarrollo. ¿Por qué? Porque han matado una maldita corrupción. Porque tienen pena de muerte, pues. ¿No? Entonces eso es lo que reclamo en este país. Si estoy equivocado, puta, quizás, ¿no? No lo sé. Pero así como respeto las ideas de otros, también pido que respeten las mías, pues, hermano. Entonces, mira, se han destrabado proyectos, Hugo. Hugo, 2.000 proyectos trabados. Tú te vas caminando por acá, llegas a Pitipo, encuentras un tanque de agua que costaba 15 millones, se han tirado toda la plata y se ha quedado solamente en cemento, hermano. Todos se han robado, Hugo. Todos se han robado. Así entiéndolo, Hugo. Ya. Chavimochic, ya están haciendo la presa para lo redondo, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este gobierno ya destrabó Chavimochic. ¿Cuánto va a regar Chavimochic? 60.000 hectáreas nuevecitas. Y va a poderle dar agua a 45.000 hectáreas más que están a medias, ¿no? Que no tienen toda el agua necesaria. Imagínate, pues, hermano, cuánto más se va a exportar. Si hemos llegado en exportaciones a 60.000 millones de dólares. Chile está que tiembla, hermano. ¿Ya? No sé si sabes del puerto, del megapuerto de Shanghai, que tiene siete terminales, ¿no? Va a ser el mejor de América, hermano. ¿Ya? Toda la merca, todo lo que venga de Asia, de China, acapó, va a llegar por el puerto de Shanghai. Chile está que se muere de miedo, no sabe qué hacer, hermano. Anda, mire el aeropuerto internacional, dos pistas. Va a ser ciudad-aeropuerto. Va a ser ya el mejor, el más moderno de América. Y así vamos por eso. Y sin embargo, nadie apoya. Todo es crítica, crítica, crítica y crítica. Y tírense al gobierno abajo, tírenselo abajo, tírenselo abajo y tírenselo abajo. Así está la cosa, mi querido. Un abrazo, hermano. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!